Si tu mente Está cerca de ahí Déjala flotar Como una nube Para que se abra La puerta de llave Endorada Y puedas Volver a renacer Por dentro Si tu mente Está cerca de ahí Déjala flotar Como una nube Y ahora que se abra La puerta de llave Endorada Y poder Volver a renacer Por dentro Recobre la vista Comprender Que tus ojos Son el infinito Y que no encuentro Razón Para dejar de adorarte Me he encontrado Un ángel En el mismo cielo Ah, es una joya infinita 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 Por un momento el infinito subió en mi espacio Pude verme en mi universo como una extensión Por un momento el infinito subió en mi espacio Pude verme en mi universo como una extensión Por un momento el infinito subió en mi espacio Por un momento el infinito subió en mi espacio Pude verme en mi universo como una extensión